El cantautor flamenco Manuel Gerena ha presentado este martes en Albacete su libro disco sobre el amor y el desencanto durante un acto que se ha celebrado en la librería popular. La presentación del evento ha corrido a cargo de Manuel Lozano Serna, director general del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, mientras que la conferencia de presentación ha sido ofrecida por el pintor y catedrático de Bellas Artes Juan Miguel Rodríguez Cuesta. Durante el acto también ha tenido lugar un coloquio entre los asistentes y el maestro que además ha firmado y dedicado su libro a quienes así lo han querido. Ha sido un día especial para Manuel Gerena, vinculado de manera especial con Albacete, una tierra que siempre le ha tratado con cariño y en la que cuenta con grandes amigos que lo han querido acompañar hoy. El Albacete siempre ha sido muy bien recibido y afortunadamente tengo muchos amigos y amigas y eso es lo más importante, ya no solamente el interés profesional, sino que es importante que la gente se entere también de lo que uno hace en cada momento. El caso de Albacete a mí estoy muy contento porque me identifica mucho. Yo creo que soy casi igual de andaluque, castellano manchego. Sobre el amor y el desencanto es un libro que además contiene tres discos con un gran repertorio de sus canciones y un DVD con el concierto en vivo que el maestro ofreció en el Teatro López de Vega de Sevilla en febrero del año 2020. Hay como la mitad del libro que son poemas de amor, incluso poemas de canciones que yo grabé hace ya un montón de años, baladas y boleros, y un disco de sevillana que grabé también con poemas de amor hace ya por lo menos 30 años. Entonces lo he recuperado y está ahí. Y bueno, porque la gente piensa que yo solamente escribo poemas revolucionarios, que un poema de amor es un poema revolucionario. Eso la gente también tiene que pensarlo, pero en fin, todo el mundo piensa que yo soy el rojo mardito que escribo una más que sobre asuntos sociales. La verdad es que el libro ya lo dice, sobre la muelle del desencanto. El desencanto, pues también es un poco, no es que uno esté desencantado, sino que la propia palabra desencanto te viene a llevar también a la disconformidad, porque el poeta revolucionario tiene que seguir escribiendo contra todas las injusticias. Incluso gobierne quien gobierne. Un compromiso con la lucha social que siempre ha caracterizado a Gerena, tanto a nivel profesional como personal. Los poetas revolucionarios no nos podemos vender, porque si nos hubiésemos vendido, como dicen algunos, dicen, Manuel, tú con tantos miles de conciertos que tienes, ¿cómo es que no tienes un duro? Según dices tú, digo, porque yo lo he dado todo para la lucha y entonces lo sigo dando, ¿me entiendes? A mí el dinero no me interesa, solamente el dinero vale para cambiarlo por comida o por gasoil o para estar andando por el mundo. Entonces es muy importante que los poetas revolucionarios sigan escribiendo y en este caso cantando a la revolución en el sentido del reclamo de justicia, de igualdad, de verdadera democracia y de que haya cada día menos caciquismo y de que cada día los pobres sean menos pobres y los ricos sean menos ricos. Un mensaje que cobra especial relevancia en la situación política y social actual. El cante reivindicativo es necesario siempre, porque insisto, el poeta no se puede vender, el poeta tiene que estar siempre espestante, porque estamos viviendo en una sociedad que ninguna sociedad es perfecta y entonces estamos viviendo en una sociedad que sigue habiendo muchas injusticias y por muy buena voluntad que tengan los políticos X, los que sean, tendrán muy buena voluntad, pero siempre desgraciadamente sigue habiendo muchas injusticias y para eso estamos nosotros, para seguirlas denunciando. O sea, porque el pueblo que no tiene voz, desgraciadamente, el pueblo necesita voz y la voz se la damos también los que nos dedicamos a cantar o a hacer teatro o a escribir o a pintar o a lo que sea, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que seguir siendo portavoces del pueblo, el pueblo llano, que no tiene forma de reclamar. Compromiso que echa en falta en gran parte de la sociedad y en el mundo artístico. La mayoría de la gente, desgraciadamente, no se compromete socialmente, salvo muchas excepciones, hay muchas mujeres y hombres que siguen peleando ahí por la igualdad y eso es muy importante, pero la mayoría sigue viviendo en una sociedad como falta de conciencia y entonces cuando una persona tiene falta de conciencia social es muy difícil que eso comprometa a defender a los demás, ¿no? Y bueno, ahí estamos siempre los mismos, desgraciadamente los mismos. Sigue saliendo alguna gente joven, por ejemplo, en el flamenco está mi amigo, entre otros, mi amigo Juan Pinilla, cantador de Granada, que no solamente que cante muy bien, sino que es un hombre, ha sido siempre un gran seguidor mío y está ahí reivindicándonos. A lo largo de su trayectoria profesional, Manuel Gerena ha publicado más de una treintena de discos, ha escrito seis libros y ha ofrecido un total de 3.000 conciertos por todo el mundo. Ahora está preparando un libro biográfico de la mano del cantautor y periodista Juan Pinilla, que previsiblemente se publicará en octubre, coincidiendo con el 77 cumpleaños de Gerena, además de otros proyectos. Este año estoy dedicándolo mucho, aparte de presentar mis nuevas obras en los conciertos, estoy dedicándolo mucho porque es de razón que sea así, estamos retomando mi obra dedicada a Miguel Hernández, a mi maestro del verso, con motivo del 80 aniversario de su muerte. Ahora es el 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández y lo estamos dedicando mucho a Miguel Hernández. Y luego pues tenemos ahí cosas nuevas pendientes de grabar, pero en fin, lo que es este año va todo en presentar las obras últimas y en recordar a Miguel Hernández. Manuel Gerena continúa de esta forma ofreciendo a su público el carácter poético y musical que siempre lo ha definido, comprometido con una justicia social que lo ha convertido en la voz reivindicativa del pueblo.